A continuación vamos a dar paso a la segunda conferencia de esta tarde y hoy tenemos con nosotros a la doctora Beatriz de Ancos Morales que nos va a hablar sobre el misticismo realista español en la literatura teresiana, las fundaciones. Es doctora en filología hispánica especializada en literatura española contemporánea. Actualmente es vicerrectora de alumnos y acción social de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir y profesora de didáctica de la lengua y la literatura en la Facultad de Magisterio y Ciencias de la Educación en dicha institución. En el ámbito de la investigación ha trabajado en literatura femenina con el grupo de investigación de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid sobre el canon comercial y no comercial de la literatura escrita por mujeres en la ultramodernidad, análisis discursivo y cultural. Asimismo ha realizado varias publicaciones de gran relevancia entre las que cabe destacar Pío Baroja, literatura y periodismo en su obra, Teresa de Jesús, comunicadora del Dios inefable y un viaje al interior de la mano de Teresa de Ávila. Cuando quiera, profesora, puede comenzar. Muchas gracias. Quiero expresar mi gratitud en particular a la rectora de esta universidad por haberme invitado a participar en un congreso sobre una figura siempre actual como es la Santa Bulense y también quiero felicitar a los organizadores de este evento, al obispo de Ávila, aquí presente, a los padres carmelitas y a las universidades católicas, tanto de Ávila como de Eistet, que están siempre trabajando por la difusión del pensamiento y la cultura católica. Como saben, en la historia de la literatura española, Santa Teresa de Ávila es considerada como una de las mujeres escritoras precursoras de la narrativa femenina del Renacimiento español. De todas las obras conocidas de la Santa, voy a detenerme en el libro de las fundaciones, por considerar que es uno de los textos que mejor refleja el misticismo realista de esta mujer. Además, es un libro que también refleja muy bien el apelativo de Andariega que le dieron en su época en la España de aquel entonces. Y tengo también el propósito de que, en la medida de lo posible, escuchemos a las propias palabras de la Santa a través de estas ideas que he ido hilvanando para esta exposición de hoy. Voy a dividir esta intervención en tres grandes puntos. Uno breve, sobre la cuestión del género que elige la Santa, que es el género de las crónicas. Después voy a hablar de las características propias del realismo literario en el libro de las fundaciones, que una vez más demuestran que esta mujer es una mujer excepcional, también en el ámbito literario. Y voy a terminar con el enfoque femenino que la Santa da a la literatura mística y, en particular, al libro de las fundaciones. Así que vamos con el primer punto, que es la cuestión del género. El libro de las fundaciones, que, como saben, se conserva actualmente en la biblioteca del Monasterio del Escorial, no vio la luz, curiosamente, en España, puesto que Fray Luis de León, cuando hizo la edición Prínceps, no la incluyó en el canon de las obras completas, sino que tuvo que ser publicada, posteriormente, en Bruselas, gracias al padre Gracián y a la venerable Ana de San Bartolomé, compañera inseparable de la Santa Mística, durante los últimos cinco años de su vida. Tradicionalmente, se clasifica la prosa historiográfica de las fundaciones dentro del género literario de la crónica, pero Teresa ya se desmarca desde el principio de este molde, que es un molde seco, monótono, y nos ofrece una narración ligera y cercana de los hechos vividos en primera persona, salpicados de comentarios, historias, máximas espirituales y anécdotas que agilizan la lectura de sus páginas y lo singularizan. Ella misma reconoce escribir una crónica familiar, de poco rigor documental en las fechas fundacionales, a veces más próxima a una relación de sucesos y recuerdos personales, como si fuera el libro de Lazarillo de Tormes, por la introducción de la primera persona narrativa y las distintas valoraciones que hace. En ocasiones, más que darse la sucesión cronológica, se apela a la frescura del recuerdo, por lo que algunos estudiosos también han hablado de una crónica emocional. Estamos, por consiguiente, ante un libro de crónica singular, sin una organización analística propia. En cambio, he de destacar la originalidad de la trabajón narrativa, mediante el relato de fundaciones encascada o encadenadas, pues cuando la santa está intentando cerrar el episodio sobre una nueva fundación, ya aparece el anuncio de la siguiente petición de fundar en otro lugar. El libro ofrece al lector una estructura abierta, que concluye con la narración de la fundación de Burgos, meses antes de morir Teresa en 1582. Por tanto, las fundaciones ofrecen una redacción fragmentada, accidentada, por el discurrir de la vida misma, por tratarse de un texto escrito al hilo de su experiencia vital. Esta circunstancia, lejos de presentar un inconveniente en la lectura de la prosa teresiana, aporta viveza y frescura a los episodios relatados. Una prosa que es narrativa y didáctica al tiempo, pues junto al objetivo principal de su libro, que es dar cuenta a los confesores de cómo se ha ido haciendo la obra de Dios en el mundo, cada nueva fundación, la santa no pierde ocasión de salpicar esas páginas con comentarios acerca de las virtudes que se deben practicar, el modo de gobernar los conventos, etc. Un didactismo que también comparte con camino de perfección. Todos los capítulos de este relato mantienen una misma estructura. Primero, recepción de la luz de Dios para acometer una nueva fundación. Segundo, el bienhechor o la persona que se ofrece para que tengan una casa. Y tercero, llegada al lugar, arreglo de la vivienda y colocación del Santísimo Sacramento. Me gustaría resaltar de nuevo la originalidad y el bienhacer de Teresa Escritora, que piensa siempre al narrar su crónica en los lectores a la par que escribe, muy en línea con las recientes teorías de la comunicación sobre la recepción del mensaje. En sus páginas alternan tres niveles de escritura, tres funciones comunicativas. Primero, registrar el dato para la posteridad, cada nueva fundación. Segundo nivel, la constante oración al Señor en el que le alaba o le expresa sus cuitas, sus preocupaciones. Y un tercer nivel, con las consideraciones didácticas propias de una mujer que se siente educadora de sus hermanas en religión, condición inherente, además, al ser femenino. Por eso, ya podemos observar que es una mujer una escritora excepcional. En cuanto a la intención comunicativa, podemos preguntarnos, ¿cuál fue la verdadera motivación de esta redacción, de esta crónica? En primer término, Teresa obedece a un motivo sobrenatural. Cuenta ella en sus relaciones que, estando en la fundación del convento de Malagón en 1570, el Señor mismo le indicó que escribiese la fundación de estas casas. Una segunda motivación, tres años después, el padre Ripalda, confesor suyo, le aconseja que deje constancia de la obra fundacional que tiene entre manos escribiendo algunas letras. Más adelante será otro confesor quien le vuelva a exigir otro redactado. La escritora Martín Gaite señala que, gracias a esta obediencia a sus confesores, se determinó Teresa de Jesús a tomar la pluma. La mandaban a escribir y no sabía. No se consideraba dotada para ello, pero su temple era de las personas que prefieren quebrar antes que doblar, de las que se crecen frente al obstáculo. Una tercera motivación será de carácter personal, el afán didáctico que mueve siempre a la santa para edificar a sus hijas con los inicios de todos los conventos reformados. Son numerosos los comentarios que encontramos a lo largo de los capítulos y mención especial merecen las dos digresiones, una sobre la obediencia y otra sobre el modo de gobernar los conventos. El libro recoge las enseñanzas del esposo divino a través de las vivencias fundacionales, pues Teresa en todo halla la huella de Dios. Es oportuno recordar que Teresa forma parte de aquel núcleo de primeras mujeres escritoras de su experiencia personal en la literatura española, como fueron Leonor López de Córdoba y Teresa de Cartagena. No me voy a detener más en este punto para pasar a los dos aspectos que quiero desarrollar. Uno de ellos, la huella del misticismo realista español en la obra y la otra, la presencia de la mirada femenina de Teresa Escritora. El libro de las fundaciones contiene un realismo acentuado, inherente a todo libro de crónicas, cuyo fin, como saben, es recoger el dato en el devenir del tiempo. Este realismo facilita el inicio de la lectura de la obra completa de La Santa, por su llaneza y por su linealidad. Un realismo de tal intensidad que es capaz de ofrecer al lector una información de cómo estaba el mercado inmobiliario en el siglo XVI y la edificación de la vivienda cuando buscaba casas, como escribe el profesor Mazocchi, cada vez que La Santa se decide a cometer una nueva fundación. La mística española, como muy bien apunta Menéndez Pelayo en la historia de los heterodosos, a diferencia de otras escuelas místicas occidentales u orientales, se caracteriza por su realismo, pues hunde sus raíces en el propio conocimiento de la persona. Dice Menéndez Pelayo, ¿y qué diremos de la mística doctora de Ávila? ¿Quién tuvo mejor sentido, sentido más práctico, en la recta acepción de la palabra? ¿Quién más enemiga de deslumbramientos y trampantojos? ¿Quién más prudente y mesurada? Este es el misticismo español, no enfermizo, ni egoísta, ni inerte, sino viril y enérgico, y robusto hasta en la pluma de mujeres. Nadie ha descrito como Santa Teresa la unión de Dios con el centro del alma, nadie la ha declarado con tan graciosas comparaciones. Pero esta unión no trae consigo el aniquilamiento ni el nirvana. El alma reconoce y afirma su personalidad y fortificada con el vino de la bodega del esposo, vuelve a la caridad activa y con obras. Fin de la cita de Menéndez Pelayo. Se trata, pues, de un hacer, de un obrar desde la experiencia contemplativa, de una acción toda envuelta en Dios, toda engolfada en él, tomando una expresión típicamente teresiana. Esta característica se refleja muy bien en este relato memoria que ahora nos ocupa. En las páginas de las fundaciones, el lector encuentra huella de la contemplación en la acción teresiana, pues la santa escribe que habla con Dios y Dios con ella, y pasa de la oración solitaria a la tarea fundacional muchas veces sin ganas, como confiesa, por ejemplo, al recibir en el monasterio de Salamanca la petición de fundar en Beas, Jaén. Y escribe ella, a ver las muchas leguas que había de allí, allá, me pareció desatino. Y es que a Teresa de Ávila le mueve la prisa por servir a su majestad, hasta en su última aventura fundacional de Burgos, donde evidencia su falta de salud, un cuerpo débil y viejo que no acompaña para nada a su alma totalmente inflamada en el amor de Dios. Y yo me pregunto, ¿dónde reside, pues, el secreto del contemplativo en la acción? Sin duda que en la fuerza del amor divino, en la vivencia de su experiencia amorosa, como explica ella misma a sus lectores. Y habla la santa, más esta fuerza tiene el amor, si es perfecto, que olvidamos nuestro contento por contentar a quien amamos. Y verdaderamente es así que aunque sean grandísimos trabajos, entendiendo contentamos a Dios, se nos hacen dulces. Y de esta manera aman los que han llegado aquí, las persecuciones y deshonras y agravios. La fuerza del amor divino y la plena confianza en Dios escribe en Fundaciones, capítulo 2. ¡Oh, grandeza de Dios! Y cómo mostráis vuestro poder en daros a día una hormiga. Y cómo, Señor mío, no queda por vos el no hacer grandes obras los que os aman, sino por nuestra cobardía y pusilanimidad. Cómo nunca nos determinamos sino llenos de temores y mil prudencias humanas. Así, Dios mío, no obráis vos vuestras maravillas y grandezas. Teresa de Jesús evidencia en la narración de sus fundaciones la importancia del hacer, del obrar, para el místico español, ya expresado en sus séptimas moradas. Obras, 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 obras. Al leer estas páginas de La Santa, recordaba también a aquel pensador francés Jacques Maritain, que en su ensayo Religión y Cultura, en el año 1930, explicaba esta experiencia de la contemplación en la acción actualizada, aplicada también a un intelectual católico en medio del mundo. Y omito la cita. A la par de la vivencia de la gesta fundacional a lo largo de 20 años, de sus contradicciones, luchas, aciertos y desamparos, Santa Teresa vive en Dios, habla con él y cultiva su alma como un castillo de muy claro cristal, donde el silencio profundo de su alma, en el más profundo centro de su alma, Dios le habla. Así sucede, por ejemplo, durante el doloroso episodio de la fundación de Sevilla y la acusación y las calumnias ante los inquisidores. Buena cuenta de ello ofrecen algunas páginas de las relaciones. Por ejemplo, en agosto de 1575, allí, en Sevilla, la Santa escribe «Acabando la víspera de San Lorenzo de Comulgar, estaba el ingenio tan distraído y tan divertido que no me podía valer y comencé a ver envidia de los que estaban en los desiertos, pareciéndome que, como no viesen ni oyesen, estarían libres de todo divertimento. Entendí. Mucho te engañas, hija. Antes allí tienen más fuerza las tentaciones del demonio. Ten paciencia que mientras se vive en este mundo no se excusa, es decir, no se pueden evitar las distracciones. Estando en esto, súbitamente me vino un recogimiento con una luz grande interior que me parece estaba en otro mundo y hallóse el espíritu dentro de sí en una floresta o huerta muy deleitosa, tanto que me hizo acordar de lo que se dice en los cantares, vino mi amado a su huerto. El libro de las fundaciones rezuma un realismo místico que se expresa en la fidelidad a la pedagogía de lo cotidiano de esta mujer castellana aprendiendo de cada experiencia grande o pequeña durante su vida andariega, de cada viaje, de cada encuentro, de cada disgusto, de cada nueva vocación que acoge entre los muros de sus casas. Así, en el capítulo 30 nos narra la azarosa vuelta de la fundación de Soria a Segovia, pues el mozo que conducía el carro no se sabía bien el camino y le hizo dar muchas vueltas y en lugar de enojarse la santa ve lo positivo aprende la virtud y escribe yo tenía pena por el que iba con nosotras el mozo porque ya que nos habían dicho que íbamos bien era menester de sandarlo andado más él tenía la virtud tan de raíz que nunca me parece le vi enojado que me hizo espantar mucho y alabar a nuestro señor que adonde hay virtud de raíz hacen poco las ocasiones. Fundaciones capítulo 30 En este sentido podemos decir utilizando un giro idiomático español que fue Teresa una mística con los pies en la tierra un misticismo realista que se traduce en sus escritos en un gran espíritu de observación de la realidad propio de una persona que vive atenta al momento presente al tiempo que en unión mística con su esposo divino no olvida referir los detalles de las casas por ejemplo la que le ofrecen en Medina del Campo que era una casa que se había caído toda tan sin paredes muchos tapices y una cama de damasco azul o con sus habitantes las pulgas o las anécdotas del encerramiento de los toros en víspera de fiestas de la asunción de la virgen o dice que en Toledo compró dos lienzos dos jergones y una manta bueno pues esta es Santa Teresa es más la adquisición de las casas para los diversos conventos convierte las fundaciones en un relato de autoaprendizaje la reflexión sobre cada una de las experiencias le llevará a Teresa de Jesús a mejorar en la siguiente operación financiera de compra por ejemplo como relata ella en la fundación de Segovia fundaciones capítulo 21 en particular el relato de la última fundación en Burgos es de un realismo muy humano conmueve escrito con mucho detalle pues está reciente para su memoria en junio de ese mismo año meses antes de morir la narración nos presenta un cuadro plástico con la comitiva de frailes incluido el padre provincial que desafían el mal tiempo propio de un frío invierno en la meseta castellana lluvias torrenciales vendavales barrizales la santa no obstante recuerda este episodio con humor porque verse entrar en un mundo de agua sin camino ni barco con cuanto nuestro señor me había esforzado aún no dejé de temer que harían mis compañeras esta es la Teresa mística que cultiva una prosa realista llena de encanto y de humor un texto que trasluce por cierto el sentir de una persona que está muy enamorada que no repara en las dificultades ni en las enfermedades sino que en solo solo quiere hacer la voluntad de su amado conmueve por ejemplo también escucharla en su relato camino de la fundación de salamanca no pongo escribe ella no pongo en estas fundaciones los grandes trabajos de los caminos con fríos con soles con nieves que venían vez no cesarnos todo el día de nevar otras perder el camino porque de ordinario es tener yo poca salud sino que veía claro que nuestro señor me daba esfuerzo porque me acaecía algunas veces que se trataba de fundación hallarme con tantos males y dolores me congojaba mucho quejándome a su majestad y diciéndole que como quería que hiciese lo que no podía y después aunque con trabajo su majestad daba fuerzas y con el hervor que me ponía y el cuidado parece que me olvidaba de mí a lo que ahora me acuerdo nunca dejé fundación por miedo del trabajo aunque de los caminos en especial largos sentía gran contradicción más en comenzándolos a andar me parecía poco viendo en servicio de quién se hacía y considerando que en aquella casa no se había de alabar el señor que en aquella casa se había de alabar el señor y a ver el santísimo sacramento uno de los mejores ejemplos en este sentido es el micro relato de la fundación de Sevilla que se extiende de los capítulos 23 al 26 de las fundaciones que no me voy a detener en relatar pero que le recomiendo que lo lean porque además es divertidísimo en cuanto al realismo en el tiempo narrativo Santa Teresa se ajusta a su escrito a los 20 años de la segunda mitad de la historia española del siglo XVI 1562-1582 una cronología lineal que se combina con un recorrido circular geográfico de sus fundaciones sale de Ávila corazón de Castilla y terminará en el norte de Castilla Burgos pasando por el sur peninsular tiempo histórico y tiempo narrativo pero sobre todo Teresa se mueve en el tiempo de Dios rememorando cada una de sus fundaciones en festividades litúrgicas Santísima Trinidad Todos los Santos Conversión de San Pablo Pentecostés etc pasemos al segundo punto que había enunciado al principio la mirada femenina en Santa Teresa escritora para adentrarnos en esta segunda parte me gustaría partir de una pregunta ¿qué llamamos a qué llamamos literatura de mujeres? ¿cuáles son las posibles peculiaridades del discurso femenino escrito? En los estudios actuales sobre teoría y crítica literaria feminista se habla de diversas formas de literatura en este sentido por ejemplo literatura disfrazada para aquella literatura escrita por hombres para mujeres literatura femenina pensada para lectoras literatura feminista y post feminista reivindicativa de sus derechos y literatura de mujer o de autodescubrimiento del ser femenino en opinión de la escritora Carmen Martín Gaite habría que retrotraerse en el tiempo mucho antes de las primeras reivindicaciones feministas para indagar a través del folclore y de los mitos si se puede hablar de un lenguaje específicamente femenino Martín Gaite defiende el punto de vista femenino en la literatura española escrita por mujeres y confiesa el bien que le hizo encontrarse con los escritos de Teresa de Jesús al tener que preparar un guión para un programa de televisión española sobre la vida de la santa precisamente al leer detenidamente su obra empezó a cuestionarse si podemos definir un particular modo de escritura femenina y llegó a la conclusión en su diálogo personal con la santa bulense a través de su palabra escrita de que sí de que existe un modo singular de narrativa femenina y ella lo define como enfoque femenino de la escritura como un mirar desde la ventana y consiste según explica ella en un particular modo de mirar sin ser visto según explica es decir una forma de contemplar la realidad desde el mundo interior hacia afuera por su parte la profesora Alicia Redondo señala algunas características propias de esta narrativa femenina características identificables también en los textos teresianos narrativa femenina es aquella en la cual son femeninas las tres instancias comunicativas el emisor el mensaje y el receptor es decir que la escritora sea una mujer que el texto lleve marcas perceptibles de feminidad y que estos dos requisitos se completen con el tercero es decir que la mujer sea la lectora precisamente el gran éxito de la narrativa femenina en nuestro país se debe al número considerable de mujeres lectoras de esta narrativa femenina a todas estas características básicas se sumarían otras de carácter formal como la selección de los temas los personajes el punto de vista en la narración el sistema de enunciación elegido la organización del texto literario los usos y las descripciones especiales espaciales y temporales así como el lenguaje y las técnicas literarias utilizadas en los textos además la escritura de mujeres españolas incorpora al universo de los sentimientos los valores ético-morales y trascendentes como elementos centrales de su vida y por tanto de sus obras para ellas la producción escrita brota de su experiencia amorosa a lo humano o a lo divino como es el caso de la santa bulense de ahí que se incorpore el yo en la narración y el uso peculiar y particular del lenguaje que expresa con tanta fuerza el amor que mueve su vida en este caso un amor sobrenatural podríamos decir que las mujeres escritoras de tiempos pasados practicaban una especie de inteligencia emocional aunque aún no estuviera formulada conceptualmente y la incorporaban en sus escritos con toda naturalidad todo esto para justificar lo que escribe la santa de ahí el escribir desconcertado del que habla ella es decir un escribir apasionado desordenado casi oral con frases inacabadas lleno de confesiones de ignorancia y de humildad a la vez que de fuerza y de sabiduría el yo narrativo revestido de una especie de modestia estratégica por su condición de mujer en aquella época evidencia su inadecuación como escritora como lo ha hecho ya en escritos anteriores un yo que se esconde en ciertas ocasiones bajo una tercera persona anónima santa teresa transparenta en este relato una vez más a una mujer auténtica sincera consigo misma y con los que trata de esta peculiaridad surge sin duda el atractivo de su escritura por ejemplo ella mativa la naturalidad la llaneza con la que refiere al lector sus enfermedades sus inquietudes en cada una de sus fundaciones como se confidencia sus dificultades y aprietos en sus noches interiores en grado tal que logra conmover al lector atrapado ya por las palabras de fuego de un alma enamorada como le sucediera también una noche a la filósofa Edith Stein en la casa del profesor Reignac leyendo el libro de la vida así en la primera fundación de Medina del campo Santa Teresa confiesa al lector el claro oscuro de su alma al terminar de poner el Santísimo en la casa como le ocurriera también en aquella tarde de verano del 24 de agosto en la fundación de San José de Ávila en relación con sus enfermedades escribe al relatar la fundación de Burgos yo iba con un mal de garganta bien apretado que me dio de camino en llegando a Valladolid y sin quitárseme calentura comer era el dolor harto grande esto me hizo no gozar tanto del gusto de los sucesos de este camino este mal me duró hasta ahora que es a fin de junio ya meses antes de morir como narradora mística Teresa va entrelazando los comentarios a su interlocutor principal que es Dios con el suceso diario y las dificultades que tiene que resolver sin olvidar nunca la reflexión sobre la experiencia vivida y el consejo que siempre quiere ofrecer a sus hermanas en religión esas hijas mías a las que apelan casi todos los relatos de cada fundación la profesora Alicia Redondo dice que la narrativa de mujeres en la narrativa de mujeres el espacio exterior se concibe como relación con las personas en novelas de mujeres no suele haber descripciones globales de espacios exteriores sino detalles significativos vistos desde dentro sin describir la realidad minuciosamente y en este sentido lo observamos también en las fundaciones de Santa Teresa no le recoge detalles sobre los paisajes ni de las ciudades porque ella va recogida en Dios aunque sí que es observadora en las casas que le ofrecen o pretende adquirir para convento por último quería detenerme en la presencia de los personajes femeninos en la obra porque me ha llamado bastante la atención al releer esta obra La Santa demuestra en su redacción una profunda psicología sobre el conocimiento de la persona en sus breves pero acertados comentarios las fundaciones recogen en particular toda una galería femenina del siglo XVI español que podríamos estudiar en dos grupos estratégicos las jóvenes doncellas con vocación que piden entrar en la orden carmelitana y las damas bienhechoras que proporcionan todo lo necesario para que la fundación sea una realidad es decir dinero y bienes inmuebles vamos con el primer grupo en el primer grupo se encuentran las jóvenes vocaciones al carmelo reformado de las candidatas a la vida religiosa Santa Teresa se fija en sus virtudes con mayor o menor detenimiento doncellas de tantas virtudes encumbradas escribe ya en el capítulo primero recordando a las integrantes de la primera fundación de San José de Ávila así comienza con Isabel de Fontecha en Medina del Campo doncella muy virtuosa y continúa con el micro relato de Beatriz de la Encarnación en el monasterio de Valladolid doncella de la que no escatima dedicar casi un capítulo todo el capítulo 12 para ponderar el conjunto de virtudes que adornan su persona ilustrando de paso la intención didáctica que le mueve a escribir en referencia a otras jóvenes doncellas se detiene en explicar además de ponderar sus virtudes y su piedad la lucha que mantienen por consumar su vocación religiosa por la oposición de los familiares como es el caso de Casilda de Padilla en Valladolid y las vicisitudes o movidas como diríamos ahora dentro y fuera del monasterio fruto del enfado de los parientes recogidas en el capítulo 11 de las fundaciones la santa aprovecha para advertir a sus monjas y de paso a todos los lectores sobre el despropósito de oponerse la familia a la llamada divina cuando el señor quiere un alma para sí asimismo se detiene en el ingreso desafortunado de la joven Beatriz de la madre de Dios primera vocación sevillana por los maltratos de sus padres al conocer los deseos de hacerse monja a su hija tras haberla comprometido en matrimonio la propia santa al recordarlo parece que no sale de su asombro y escribe el demonio que los cegaba o Dios que lo permitía para que este esta fuese mártir como ya habían dado la palabra ver afrentado al otro dieronla tantos azotes hicieron en ella tantas justicias hasta quererla colgar que la ahogaban que fue ventura no la matar díceme ella a mí que ya a la postre ninguna cosa sentía porque se acordaba de lo que había padecido santa Inés que se lo trajo el señor a la memoria y que holgaba de padecer algo por él y no hacía sin ofrecérselo pensaron que muriera que tres meses estuvo en la cama que no se podía menear parece cosa muy de notar una doncella que no se quitaba de cabe su madre con un padre harto recatado según yo supe cómo podían pensar de ella tanto mal es aquí donde la narración se muestra ágil y donde el texto narrativo revela una actualidad asombrosa sobre todos estos casos de jóvenes que sienten la llamada a una consagración religiosa y las dificultades que padecen por llevar a término su decisión no menos dificultades tuvo otra candidata Catalina Godínez en el convento de Beas aunque la santa prefiere centrarse ahora en el proceso de conversión de un alma soberbia con gran estima de sí hasta que descubre su vocación en la vida al mirar un crucifijo y leerlo escrito encima de la cruz lo pueden leer en Fundaciones capítulo 22 Teresa sorprendida de lo que Dios puede hacer en un alma escribe entonces aquella famosa frase seáis vos bendito mi Dios por siempre jamás que en un momento deshacéis un alma y la tornáis a hacer ya en Villanueva de la Jara en 1580 tan solo a dos años de su muerte Teresa recuerda el aspecto de las jóvenes recluidas en aquella ermita de Santa Ana que esperaban la fundación teresiana y escribe Santa Teresa nunca habían querido tomar traje de beatas esperando esto aunque el que tenían era bastante honesto que bien parecía en él tener poco cuidado de sí según estaban mal aliñadas y casi todas tan flacas que se mostraba haber tenido vida de harta penitencia a Teresa no le importa que estas piadosas mujeres no sepan leer y tengan escasa cultura ni tampoco su aspecto externo como acaba de observar y escribe basta que sean virtuosas gran cosa puede santidad y virtud verdad es que eran tales que aunque hallaran muchas dificultades y trabajos lo llevaran bien con el favor del señor porque desean padecer en su servicio y Santa Teresa no olvida referir también los casos de madres e hijas que abrazan la vida carmelitana en el mismo monasterio hijas que arrastran a sus madres como la sevillana Beatriz de la madre de Dios o bienhechoras viudas que arrastran a sus hijas como Ana de Jimena y su hija en definitiva Santa Teresa movida por su amor ardiente a Cristo crucificado no pierde ocasión para mostrar a sus lectores la realidad atrayente del seguimiento de Cristo el segundo grupo de mujeres al que me quería referir es el personaje femenino de la bienhechora si de las jóvenes doncellas que se deciden a responder a la llamada divina resalta la santa escritora sobre todo su virtud de las mujeres bienhechoras Santa Teresa además de su virtud resalta evidentemente su generosidad que demuestran con sus fundaciones gracias a su capacidad económica bien por estar emparentadas con familias nobles o bien por disponer de una hacienda considerable que les permite ser dadivosas con estos proyectos nadie aventaja a Teresa en el arte de hacer amigos cualidad cualidad que descubre al lector la singular empatía de esta mujer como ya había dejado entrever en el libro de la vida la escritora realiza igualmente una breve mirada al interior de cada una de estas mujeres que le han ayudado no le interesa el aspecto exterior ni tampoco su belleza conoceremos así a doña María Suárez en el capítulo 3 a doña Elena de Quiroga gran sierva de Dios a doña Luisa de la Cerda viuda del mariscal de Castilla a quien había conocido en su casa de Toledo el año de la fundación del primer convento de la reforma temerosa de Dios hay pocas más humildes y de mucha llaneza comenta la santa y de la que recuerda que por sus muchas importunaciones consigue que funde en Malagón a través de ella la santa logrará entrar en el mundillo de las damas nobles castellanas y descubrir al tiempo sus grandezas y miserias del todo aborrecí el desear ser señora como explica bien en el libro de la vida doña María de Mendoza mujer de gran caridad y muy cristiana hermana del obispo don Álvaro de Mendoza a través de la cual conocerá otra dama doña Ana de Mendoza princesa de Éboli un escollo en su camino fundacional con una mirada femenina y con introspección psicológica Santa Teresa se da cuenta alojada unos meses en casa de esta mujer de su difícil personalidad que terminará entrando en el convento promovido por ella al enviudar y saliendo poco después por su falta de adecuación a la regla carmelitana igualmente recuerda a la santa en sus páginas a las amigas en la corte como doña Leonor Mascareñas la princesa doña Juana de Austria regente en España durante la ausencia del emperador Carlos V y otras mujeres ilustres que van incorporándose en esta gesta fundacional doña Beatriz Yañez de Ovalle en la fundación de Salamanca doña María Pimentel condesa de Monterrey doña Teresa de Laíz en Álvaro de Tormes mujer de gran verdad y de tanta cristiandad y virtud que muchas veces me hace alabar nuestro señor ver sus obras y alma tan deseosa de siempre contentarle y nunca dejar de emplear bien el tiempo con una particular llamada del señor a fundar un monasterio de la Reforma de todas esta nube de personajes de bienhechoras me gustaría destacar el elogio que hace la santa a doña Catalina de Cardona en el capítulo 28 conforme a quien era que venía de los duques de Cardona pues Teresa se detiene en proponerla con cierto gracejo castellano como ejemplo singular de virtud para sus carmelitas en particular por su vida de penitencia y para que viendo la penitencia de esta santa escribe veáis cuán atrás quedamos nosotras y os esforcéis para de nuevo servir a nuestro señor pues no hay para que seamos para menos pues no venimos de gente tan delicada y noble Catalina es ejemplo de firmeza en abandonar una vida regalada y confortable por su condición social ya que remedamos a esta santa en querer huir del mundo escribe Teresa de Jesús estemos en todo muy fuera de él en lo interior para la fundación de Soria y por su origen noble incorpora el relato a doña Beatriz de Beaumonte y Navarra porque viene de los reyes de Navarra hija de don francés de Beaumonte de claro linaje y muy principal mujer que posteriormente entraría en el Carmelo de Pamplona y cierra este catálogo de bienhechoras virtuosas la santa viuda doña Catalina de Tolosa en la fundación de Burgos en decir sus virtudes me podría alargar mucho así de penitencia como de oración de grandes limosnas y caridad de muy buen entendimiento y valor pues bien tras esta lectura este repaso del libro de las fundaciones parece que es fácil descubrir una voluntad expresa de la santa de dar importancia a todos los personajes femeninos frente a los masculinos y de incorporarlas también como protagonistas de esos nuevos monasterios reformados cuando estaba repasando esta lectura de las fundaciones me venía a la mente esa consigna teresiana de que es menester amigos fuertes de Dios pues en efecto para realizar todos estos proyectos que leemos en su obra se necesitan personas sencillas dóciles pero sobre todo de una gran fortaleza interior y una gran docilidad a la voluntad divina hace apenas un año cuando se declaró el estado de alarma y con esto voy a concluir se publicaba un libro con el sugerente título de mujeres brújula en un bosque de retos y me llamó la atención quise ver cuál era el contenido y recoge la autora una serie de testimonios de mujeres en primera línea que están en distintas profesiones o en distintas instituciones pues dando un empuje pues con tareas valientes e innovadoras ofreciendo una cara nueva y creativa en estos inicios del siglo XXI cuando leí este título pensé que en este grupo de mujeres también tenía que estar Santa Teresa porque ella es una mujer brújula es una mujer que con su vida con sus escritos consigue de sus lectores una mirada trascendente respecto de la vida un deseo de poner el foco en lo esencial y en lo definitivo y que nos muestra a través de las páginas de sus fundaciones su pericia en atravesar este bosque de retos que fueron todas sus empresas fundacionales en el siglo de oro español muchas gracias muchas gracias profesora Deancos por la fuerza y por la vehemencia con la que ha conseguido revelarnos esa faceta de Santa Teresa como escritora excepcional con su realismo místico y también su prosa realista sin duda nos quedamos con una frase como síntesis de su conferencia la misma que usted ha pronunciado Teresa en todo haya la huella de Dios pues esperamos que nosotros también podamos seguir su estela muchas gracias de nuevo por tenerla aquí con nosotros ahora a continuación vamos a tener las comunicaciones pero me van a permitir unos recordatorios antes a las 8 tendremos el acto de declamación e interpretación musical en la casa natal de Santa Teresa la iglesia de la santa para quienes no sepan dónde está se encuentra en la plaza de la santa en el número 2 desde aquí desde la universidad caminando a pie más o menos se tardará unos 25 minutos el aforo de la iglesia es de unas 90 personas por lo tanto no habrá problema para tener sitio para todos también quería recordarles brevemente que mañana jueves 15 de abril el programa de los actos será el siguiente comenzando a las 4 de la tarde con la primera conferencia una segunda conferencia a las 5 menos cuarto a las 5 y media será la tercera conferencia a cargo del cardenal Ricardo Blázquez Pérez a las 6 y media tendremos las conclusiones la clausura del congreso y a las 8 se celebrará la santa misa en la iglesia de la santa con retransmisión en directo a través del canal de youtube pues a continuación como les decía tendremos las comunicaciones divididas en los dos salones aquí en el salón de actos a aquellos que quieran asistir a las comunicaciones del panel A los del panel B estarán en el salón de grados en la tercera planta a la derecha ya saben que aquellos que nos están siguiendo en directo habrán recibido también un correo electrónico con las indicaciones y aquellos que les aparezca comunicaciones 1 se corresponde con la sala A las mismas que se retransmitirán desde este salón de actos y los que hayan recibido comunicaciones 2 serán los del panel B que serán retransmitidas desde el salón de grados también le recordamos que después de cada comunicación habrá 30 minutos disponibles para que puedan en principio dirigirse a los ponentes para cualquier duda o cuestión que quieran aclarar y también recordarles que todas las comunicaciones van a ser en español solamente habrá dos en inglés que tendrán lugar en la sala B pues muchas gracias a todos por su asistencia hasta el presente y pueden dividirse para asistir a las correspondientes comunicaciones ¡Ib Warm ! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!